Lograr que el curso escolar 2024-2025 sea superior en todos los indicadores al periodo lectivo anterior fue el compromiso asumido por estudiantes y docentes del municipio de Campechuela durante el acto afectuado esta mañana de lunes en la escuela primaria Granma. Hoy contamos con los recursos necesarios y con un ejército de educadores con voluntad de dar lo mejor de su saber y de su cariño. Abren las puertas 74 instituciones educativas para atender a 5.571 niños, adolescentes y jóvenes de nuestro municipio y se asegura la continuidad de estudio. Estamos emocionados de estar aquí, listos para aprender y crecer juntos. En este curso escolar tendremos la oportunidad de descubrir nuevos conocimientos y habilidades que nos ayudarán a desarrollarnos como personas. El curso escolar que recién inicia se desarrollará en un contexto económico complejo para la nación pero el amor de docentes y educandos sabrá imponerse las dificultades para continuar enarbolando las banderas de la enseñanza. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!